Me gusta la choca de Monterrito, me gusta la choca de Monterrito, me gusta la choca de Monterrito, me gusta la choca de Monterrito Brian Junkie Show Brian Junkie Show El imitador oficial de Bad Bunny está aquí Está aquí Brian Junkie Show Si tú me lo pides, yo me he vuelto bonito Antes tú me bichabas Y la artista que ha recorrido los mejores programas de televisión como hoy Venga la alegría Al extremo Badabum Y muchos otros más Es ahora reconocido a nivel internacional por su espectacular trabajo como imitador De la estrella del reggaetón más grande del momento Bad Bunny Con más de medio millón de seguidores en sus redes sociales Brian Junkie Show es uno de los artistas más rentables dentro de la farándula Sus videos se han viralizado rápidamente en las diferentes plataformas como Facebook y TikTok Hoy llega para ti el espectáculo que ha cautivado a miles de personas alrededor de la República Mexicana El show más espectacular del momento está por comenzar Todavía yo te quiero Pero saca un error Brian Junkie Show es Bad Bunny Que tal soltera está de moda Hace lo que quiere y que se joda Bad Bunny Mi nombre es Bad Bunny Un gusto, un placer ¡Gol!